¿Cuál es mi destino? ¿Cuál dejo sin ideal? ¿Cuál es el que miente? ¿Cuál es el artificial? ¿Cuál río que quema cuando todo se congela acá? ¿Cuál nuestro destino es tal? ¿Cuál no estamos libres? ¿Cuál? Harta de preguntar ¿Cuál? No sé si importa ya ¿Cuál? Que no estás muy libre Ni nunca lo fuiste Y nadie se revela Nadie se revela acá ¿Cuál? La gente le gusta hablar ¿Cuál será la verdad? Si todo la condena atrás ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál? Lejos de un ideal ¿Cuál? ¿Cuándo estemos libres? ¿Cuál? Ya no veo ni a llorar Quizás Ya no veoNE ¿Cuál? No quiero ver más, hoy soñé con algo horrendo, tuve una pesadilla ¿No ves que algo falta acá? Ya no quiero oír nada, tú ni nadie más estaban Quiero gritar pero no, ya no quiero ningún sueño ni mañana estar despierta Son tiempos de soledad que ahogan la ciudad que más tiempo nos quedará Amo tu suciedad y abrío tu rabia Me baño en tu miseria y me como tu angustia No sé qué espero acá mientras miro tus ansias En tu sucio olor, entre besos y heridas El atardecer es tan violento como un duelo pero no mata la terqueda Que queda de las heridas abiertas desde ayer nadie sabe sonreír así Ninguna sale de aquí, por eso tengo que aprender a callarme como ellas Son tiempos de soledad que ahogan la ciudad que más tiempo nos quedará Amo tu sucio olor, entre besos y heridas 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 Como un beso tan violento como un juego más Tengo varios mensajes de él Que me dicen y repiten que se queman como papel No tengo cara Ya no tengo los recuerdos que tú quemaste enseguida Hay tiempo y rabia Que ahoga la ciudad Que más tiempo nos queda Hay rengüenza de rengüenza Hay rengüenza de rengüenza Me baño en tu miseria y me como tu hostia Tú tienes que rengüenza Sé que espero acá mientras miro tus ansias Yo sé que más hay en la Entre besos y heridas Entre besos y heridas Visos y heridas Un lugar, una galaxia eterna Explora muchas estrellas nuevas Espera toda una vida entera Si logro estar contigo Juro que serás mío Espera toda una vida entera Un lugar entre las nubes quietas Explora una galaxia eterna Si logro estar contigo En este cielo abismo Nuestros secretos vivos Serán un tierno abrigo Y ya no hará más frío Espera toda una vida entera Un lugar entre las nubes quietas Explora una galaxia eterna Un lugar, una galaxia eterna Explora muchas estrellas nuevas Espera toda una vida entera Explora una galaxia eterna Espera toda una vida entera Un lugar entre las nubes quietas Un lugar, una galaxia eterna Espera toda una vida entera Espera toda una vida entera Explora muchas estrellas nuevas Explora muchas estrellas nuevas Un lugar, una galaxia eterna Explora muchas estrellas nueva Espera toda una vida entera Espera toda una vida entera Uh 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 4 ¡Uh uh 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 uh! Un lugar entre las nubes quietas Explora muchas estrellas nuevas Estrellas nuevas esperan toda una vida eterna. Yo a ti ya te conozco, pero no sé bien por qué, en esta noche caótica te di por primerísima vez. Entre el ruido y la música, la gente se divierte, se divierte y baila, se divierte y baila, baby. Yo a ti ya te conozco, pero sí sé muy bien por qué, en esta noche tan neurótica imaginé volverse a ver. Y en el ruido y la música, la gente se divierte, se divierte y baila, se divierte y baila, baby. Volveremos a vernos, me parece justo innecesario. Me alegra, me alegra, me alegra mucho con ser de él, por la subida me va, déjame darte un abrazo tópico y mi teléfono. La la, la la, 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 la. La, la, la... La, la, la... 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 Hacia donde vamos Es un lugar muy misterioso Dentro de esta galaxia Somos parte de todo Y todo gira con nosotros Oye, ¿qué te parece? Seamos un equipo Estereofónico y de alta fidelidad Tú me ecualizas, me ecualizas, me ecualizas Somos un equipo Quiero un equipo estereofónico Quiero un abrazo en estereo Soñaremos juntos en estereo En estereo en estereo, me ecualizas, me ecualizas, me ecualizas Me ecualizas, me ecualizas, me ecualizas, me ecualizas Somos un equipo estereo Somos un equipo estereo, me ecualizas, me ecualizas, me ecualizas, me ecualizas Dame tu silencio en el estereo Soñaremos juntos en el estereo Apagaremos juntos el estereo Somos un equipo estereofonista Dame tu sonido en el estereo Dormiremos juntos en el estereo Apagaremos juntos el estereo Dormiremos juntos el estereo Música 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 No sé qué voy a hacerte Pero lo voy a hacer igual, total Si no puedo tenerte, voy a tenerte igual Es esa efervescencia que creas en mi cabeza y nada más Si no puedo tenerte, voy a tenerte igual Allá donde el silencio me salve Allá donde tu ausencia no me duela Allá donde tu existencia no daña Yo seguiré tu canto tocando Conozco esta frecuencia Donde los astros se posan y giran Esa es tu hábil presencia Donde todo hasta la mierda es cohesía Si no puedo tenerte, voy a tenerte igual Allá donde el silencio se risa Juntos a discos giran y giran Son las palabras mismas que se risa La aguja y me mientras suspiras Una atracción magnética, teúrica Es un deseo inminente que viene y va El mismo disco de siempre que gira Con la misma punta tonalidad Invariable, inagotable De nuestra vida solitaria Con la misma punta tonalidad De nuestra vida solitaria Tus pupilas negras de amor, de ira Tus pupilas negras de amor, de ira De nadie que kekira En una ruta violenta ¡ coleta! Es nuestro destino el que te ordena Que hoy te alejes, que te vayas Yo mejor no digo nada Si no puedo tenerte voy a tenerte igual Necesito un aliento Un alivio, un esfuerzo, una llave Un secreto que se quiebre al respirar En mi tierra no hay nadie más Tengo algo que contar En mi alma no hay nadie más Imposible de olvidar Sin ti mi voz no es real Sin ti demasiado hay por callar No quererte sería criminal Un desierto en pleno me temer Necesito de tu aliento Tú me alivias del esfuerzo Una llave Tus secretos que se quiebran al despertar Por ti vivo si es real En mi alma no hay nadie más Por ti mil vidas eternas Yo daría por tus ojos Que en tu alivias Que en tu alivias Amor eterno Amor al arte Amor al arte Amor a amarte Contigo sueño En ti me inspiro Por ti mil vidas Por ti mil vidas eternas 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 Una mirada tuya Basta para hacer estallar el mundo O para hacer explotar hasta el universo entero En mil pedazos de emociones que se van Fuera de mi alma se derraman en el mar En mi cerebro por toda la ciudad El fin del mundo acaba de llegar Cada segundo Es una cuenta asesina interminable Se quiebra el techo en las paredes y no sabes Todo se quiebra, todos corren y no salen Solo hay gritos y silencios y no sabes bien El fin del mundo acaba de llegar El fin del mundo acaba de llegar Música 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 Música